Hola Hola ¿le da dolaje que quiere? cuando estés con sus chilleres te voy a hacer con el mono, ¿verdad? a ver ¿qué es esta negra de brava y ohriy, y ohriy, llore ¿no te llores? ¿Puedo dormir? No. ¿No? A ver, ¿vos es que eres su cuna ya? ¿Y aquí sí? Mamá cuando ya quiere dormir, mamá lo pongo ahí y luego ya...